Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esas cosas robadas y tantas cosas Y te separó de mí y me robó tu querer Lo que yo quiero por ti nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te puedo olvidar, ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz no estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz no estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias